El programa El Día siempre está al día, hoy sale en la prensa que la Cámara de Cuentas le hizo una auditoría al proyecto Punta Catalina y que todo está muy bien y hoy traemos al espacio estelar del día a Faustino Collado que dirige la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana, que esa auditoría que se da a conocer hoy en la prensa, ya ellos la analizaron y él nos va a decir de cada pie que cogea esa auditoría, así que le damos la bienvenida, cafecito en mano, a Faustino Collado, bienvenido. Buenos días Faustino. Gracias. ¿Cómo es que esto se publica hoy y ustedes ya tienen un análisis de esa auditoría? Porque la Cámara de Cuentas, evidentemente en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, publica en su página web las auditorías que se realiza. Y nosotros desde hace varios años en Participación Ciudadana le damos seguimiento a esas auditorías. Seguimiento, vamos a decir, general, porque hay muchos detalles que no se publican en esas auditorías. Y hace unos días nosotros, entrando en la página, nos encontramos con esta, que en términos técnicos no es una auditoría. Ellos le denominan, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de la Cámara de Cuentas, investigación especial. Pero resulta que si nosotros vamos al artículo 30 de la Ley 10.04 de la Cámara de Cuentas y vemos la definición de investigación especial, vemos que se trata de una investigación, de una inspección más específica en relación a posibles irregularidades penales en un gasto público. O sea que es algo más serio que una auditoría. Más profunda. Más profunda y más detallada. El concepto de investigación especial. Por el resumen que se publica hoy en el periódico El Día, parece que es un trabajo muy aéreo, que lo que tiene son calificativos y no comprobaciones. Déjeme decirle, aquí usando una expresión popular, hay mucha espuma y poco chocolate. Yo no he visto la versión, pero tiene que ser cónsona con la que nosotros tenemos, la versión que salió en la prensa de hoy. Pero en términos financieros, la auditoría tiene solamente cuatro páginas. Cuatro páginas. Ocho y medio por once. De casi tres mil millones de dólares que lleva gastado. De registro financiero. Lo demás es una introducción, son explicaciones técnicas de cómo se hacen o cómo deben hacerse las inspecciones. Tiene luego la parte legal que tiene muchos aspectos, que tú leías la conclusión final. Que cuando nosotros vemos esa conclusión final, tanto de la auditoría, que es un parrafito de cuatro líneas, la conclusión de la auditoría, y esa conclusión legal que tú leíste hace un momento, nosotros vemos que lo que se han buscado es un descargo a todo el que tiene que ver con Punta Catalina. Un descargo, porque esto es un adefesio. Se trata del análisis de una inspección especial, de una investigación especial, de los auditorios de la Cámara de Cuentas, donde ellos fueron simplemente a los archivos de la CDE, y en la cuenta, que le llaman cuenta construcción, verificaron si había factura de gasto. Sí. Factura de gasto. Hay una factura y fue pagada. Y fue pagada. Eso está maravilloso. Punto. En base a eso, hacen el resumen de gasto que asciende a 95.862 millones de pesos, que son aproximadamente... 95.000 millones de pesos, señores. Y dicen que se ha ejecutado un 98% la obra. Eso equivale aproximadamente a 1.935 millones de dólares. Y la obra fue contratada por 1.945 millones. Es decir, que ya se pasó. Pero resulta que ahí en la auditoría... Pero faltan pagos, por eso. Faltan pagos, porque ahí en la investigación, dice que Odebrecht ha recibido 78.000 millones de pesos. Cuando nosotros analizamos, convertimos a dólares, los 95.862 millones, a una tasa promedio de 45.51, porque son gastos de 2013 al 31 de diciembre de 2017. Yo, nosotros hicimos el promedio de la tasa de cambio de 45.51. Durante ese periodo, ¿verdad? Eso da aproximadamente, como decíamos, 1.935 millones. Pero resulta que hay una serie de gastos que la sede ha hecho por 17.500 millones de pesos. Que no son tomados en cuenta en la auditoría. Están incluidos en la investigación especial, pero la Cámara de Cuentas no explica si el proyecto es llave en mano. Sí, es llave en mano. Porque es llave en mano, el contrato aprobado por el Congreso Nacional. Llave en mano significa que la empresa contratante hace todo. El mismo contrato dice, concibe, procura y construye. Es como en buen dominicano los tres golpes. O sea, la empresa contratante tiene que hacer todo. Entonces, ¿por qué la CDE ha gastado 17.500 millones de pesos? ¿En qué? Bueno, están ahí. Entre ellas se supone mil millones y pico de movimiento de tierra. De movimiento de tierra son 1.086 millones. Millones. Pero no hay una nota. Ese pago, por ejemplo, de 1.086 millones y pico, ellos analizan ese pago, si se justifica o no. No, es que solamente van al registro. Ellos nada más dicen que se pagó. Que se pagó. Hay pruebas de que lo pagaron. Claro, lo pagaron. Sí, hay un comprobante de pago, una cosa así. Se supone que una investigación especial es lo que más se asemeja a lo que se conoce en la auditoría, con el término de auditoría forense. ¿Verdad? Sí. Que la auditoría forense va más allá de lo financiero. Incluye aspectos técnicos, aspectos legales. Pero, como ustedes comentaban, está también lo de la asesoría. ¿En qué consistió una asesoría ambiental de 191 millones de pesos? Si el sitio se fue escogido, bien o mal escogido, pero Punta Catalina fue escogido. Sí. ¿En qué consistió esa asesoría ambiental? ¿Qué era lo que había ya que asesorar en términos ambientales si el sitio ya fue escogido? Dice que al asesor ambiental se le pagó 191 millones y medio de pesos. 191 millones de pesos. ¿Se sabe quién fue? No, no se dice. No lo dice tampoco quién fue. No lo dice. Dice que al asesor legal le pagaron 196 millones de pesos. ¿Se sabe quién es? No lo dice. Que al asesor financiero le pagaron 67 millones de pesos. Que al asesor técnico le pagaron 51 millones de pesos. ¿Quiénes son esa gente? ¿Y cuál fue el trabajo que hicieron? Nada de eso está determinado en la investigación. La Cámara de Cuentas dice que ellos revisaron los contratos que la sede realizó con toda una serie de suplidores y demás y esos contratos existen. Pero la Cámara de Cuentas debió establecer una nota, como es, como se estila en las auditorías, que para cada renglón y para cada gasto importante establece una nota explicando y dando su opinión. En este caso, las notas no existen en esta auditoría o en esta investigación especial. Entonces, uno se queda en la nebulosa de si estos gastos realmente se justificaron. Pero además, de acuerdo a la ley de compra y contratación, hay que saber exactamente quiénes fueron que hicieron eso para ver si existen conflictos de interés. Y cómo se hizo el procedimiento de contratación de esta persona, si es vía concurso, ¿no? No, te voy a explicar. Es que todo esto ha sido un tinglado que va incluso a la presidencia de la República. Porque el presidente de la República ha emitido cerca de siete decretos declarando de emergencia todos los gastos que tienen que ver con Punta Catalina. Y ustedes saben... Es una forma de burlar la ley de compra y contratación. Sí, que cuando se declara de emergencia. Declararlo de emergencia. Y precisamente, una de las críticas que hay que hacerle a este deficiente trabajo de la Cámara de Cuentas es que se queda por detrás de la comisión de personalidades que nombró el presidente de la República, que también fue criticada en su momento porque fue una forma también de obviar la investigación penal. Pero un nombramiento de una comisión que de ninguna manera puede excluir la obligación del Ministerio Público de investigar. Correcto. Y no investiga. Pero esa comisión, cuyos detalles están aquí en este informe que publicó Participación Ciudadana sobre el caso Odebrecht en general en República Dominicana, no solo de Punta Catalina, sino de toda la intervención de Odebrecht de 2001 al 2014, esa comisión que presidió Agrippino Núñez Collado, aunque también le dio aquiescencia a la licitación de Punta Catalina, hizo unas cuatro observaciones importantes al proceso. Cuatro o cinco observaciones importantes. Y recomendaciones que lo que le interesaba era ya que lo hicieran, pero no han seguido una sola de esas pautas. Bueno, una de esas observaciones era precisamente sobre la modalidad de la contrato de emergencia, donde la comisión dice que hay que ser más riguroso en todas las contrataciones de emergencia. En este caso, la CDE no ha sido rigurosa en este sentido. ¿Cómo surge esta investigación especial? ¿Es una motivación de la propia Cámara de Cuentas? Ese es otro detalle, otro detalle que hay que criticar en la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas no está haciendo su trabajo en cuanto al control por iniciativa propia. Esto no fue una iniciativa de la Cámara de Cuentas, o sea, ¿qué peor todavía? La iniciativa la toma el propio Bichara, el ministrador. Y se vengan y hagan esta auditoría. Sí, pero como dice Participación Ciudadana en la declaración que hicimos, no fue incluso por una vocación de transparencia de Bichara, no lo fue. ¿Por qué? Porque la carta donde le solicita a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría, que luego la Cámara de Cuentas usa el término de investigación especial, dice que para cumplir con la ley 113 que integró a la CDE al Ministerio de Energía y Minas. O sea que fue un requisito. ¿Que eso era para cumplir un requisito? Un requisito de actualización como de los activos y propiedades y de gastos para que cuando se dé la integración, que por cierto no se ha dado, o sea, esa ley 10-13 de 2013, estamos en el 19, y todavía no se ha integrado con el ministerio. Esa fue la motivación. Ahora, hay un detallito aquí. Dice que el proyecto de Punta Catalina ha gastado 465 millones de pesos en publicidad, en campaña publicitaria. Yo no sé, la gente que compra energía no hay que decirle que la compre, no hay que ponerle un anuncio, mira, cómprame la energía que mi energía es buena, porque nada más hay un suplidor, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué es esto? Esos son gastos políticos. Nosotros no hemos hecho un estudio detallado, pero sí tenemos, como se dice, la auditoría visual. Si nosotros recordamos, en el 2015 y 2016 se aceleró esa propaganda sobre la construcción de Punta Catalina, porque Punta Catalina se usó en la campaña de 2016 como una expectativa de que el problema eléctrico se iba a resolver, y eso le daba voto al PLD y al presidente Danilo Medina. Entonces, 465 millones al 31 de diciembre del 2017. Si sumamos los dos años siguientes, eso va a... Se mantiene hasta el día de hoy esa propaganda. Se mantiene hasta el día de hoy. Es decir que eso va mucho más lejos de 495 millones. No hace ninguna observación sobre ese gasto, simplemente le presentaron factura por ese gasto y lo incluye como un gasto bando. Lo que hace es certificar que lo pagaron. Que lo pagaron. Pero para la Cámara de Cuentas todo eso es razonable según su conclusión. Bueno, pero que el término es razonable, que es un cliché que usan los auditores. Es un adjetivo calificativo, eso no es un dato de una comprobación de un hecho con un número. Tiene que estar soportado por la investigación in situ y de campo, porque en este caso había que hacer investigación de campo, porque una investigación especial o auditoría forense no podía limitarse a la factura, a los registros. Tenía que hacer investigación de campo, tenía que hacer el descenso, porque se trata de una obra de ingeniería, ese movimiento de tierra. Yo creo que me expliquen, mil millones de pesos en movimiento de tierra, o sea... ¿Eso es lo que reporta? Sí, mil millones de pesos en movimiento de tierra. O sea, el contrato, la investigación especial no dice, no dice si la Odebrecht ha cumplido con el contrato, no lo dice. Mira, hay un aspecto que es muy importante y es que la CDE y la Odebrecht firmaron en el 2018 el llamado Acuerdo Marco. En este acuerdo, ¿verdad?, hay una ratificación de que el proyecto de Punta Catalina no pasará en ningún caso de mil novecientos cuarenta y cinco millones de dólares. Oigan, ¿de qué estamos hablando? Casi dos mil millones de dólares. Que no pasará de mil novecientos cuarenta y cinco millones de dólares, tal y como está consignado en el contrato original. Pero entonces, la CDE, al treinta y uno de diciembre, según esa auditoría, había desembolsado mil novecientos cuarenta y tres millones. Nada más le faltaban dos millones. Exacto. Pero resulta que faltándole ya nada más dos millones para completar el límite que está estipulado en ese acuerdo, tiene cuenta por pagar de sesenta y ocho millones quinientos mil dólares. Entonces, ya ahí se pasa a dos mil doce millones de dólares cuando está consignado que no puede pasar a novecientos cuarenta y cinco. Pero además, lo que decía hace un rato... Pero, ¿tiene algún comentario la auditoría sobre eso? No, no, no lo tiene. No lo dice, no dice nada. Pero además, en ese sentido, hay que aclarar, porque esto no se puede quedar aquí. Esto, como dice la Comisión de Transparencia de Participación Sadana, avalado por el Consejo Nacional de Participación, esto no vale para fines técnicos, esa investigación especial. Eso hay que hacerlo de nuevo. Y en la nueva auditoría o investigación especial que se haga, hay que aclarar qué le correspondía a Odebrecht, como un contrato de llave en mano, hacer. Y por qué la CDE ha estado realizando gastos, ellos, por diecisiete mil quinientos millones de pesos. Cuando es llave en mano. Es decir, cuando se acabe el contrato, cuando se acabe el contrato, si a Odebrecht le han entregado setenta y ocho mil millones de pesos, Odebrecht va a reclamar, ¿verdad?, que le entreguen el resto, para llegar a un principio al contrato original de mil novecientos cuarenta y cinco millones. Y por supuesto, Odebrecht está reclamando además setecientos ocho millones adicionales. Que sobre eso, si no tenemos tiempo ahora, yo quiero, queremos hacer un comentario sobre ese acuerdo marco. Bien, pues vamos a hacerlo, Faustino, con tu permiso, después de la pausa. Vamos a hablar sobre estos otros aspectos de esta investigación especial a Punta Catalina y de las auditorías que están pendientes con otras obras de Odebrecht que tiene la Cámara de Cuenta y que no termina de realizar. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Continuamos con Faustino Collado, encargado de Transparencia, de Participación Ciudadana, sobre el análisis al informe de auditoría o de informe especial que da a conocer hoy la prensa de una auditoría que hizo la Cámara de Cuenta del proyecto de Punta Catalina, como hemos visto, por lo que le ha explicado aquí, ni esa auditoría ni es informe especial, sino es una cosa donde dice que todo fue razonable, pero que no tiene ninguna característica, porque no cumple con las especificaciones de una auditoría, ni siquiera averigua, certifica que a fulano le pagaron, pero no justifica el pago. Estamos hablando de muchos, cientos y miles de millones de pesos. Entonces, hay un aspecto. Resulta que después de que la Odebrecht, que tú lo mencionaste hace un momentito, demandó al Estado Dominicano por 708 millones de dólares más de Punta Catalina, se creó, obligó al Estado Dominicano a crear, dice que un fondo contingente de la mitad de esos 708 millones de dólares, que son 336 millones de dólares, crear un fondo contingente que ya el gobierno dominicano, claro, complacientemente lo entregó, ¿verdad? Ese dinero está bajo por el momento. Entonces, dice que la parte que pierde el juicio va a pagar ese dinero y el Estado lo tiene depositado ya. Eso también pasa, el monto especificado en el contrato de llave en mano. Claro. ¿En mucho dinero más? Sí, ahí hay una... Háblame de ese aspecto. Ahí hay una contradicción que los auditores de la Cámara de Cuentas, inocentemente... Inocentemente. ...o intencionalmente, no advierten. Si el contrato es de 1.945 millones, ¿verdad? Y el acuerdo marco de junio del año pasado, el 18, ratifica que no va a pasar de 1.945 millones. Sin embargo, ¿cómo no va a pasar con un proceso arbitral que, si el Estado Dominicano pierde, va a pagar 708 millones de pesos adicionales? Pero vamos a suponer que el Estado Dominicano gane, ¿verdad? El proceso arbitral. Entonces, los 336 millones de pesos que el Estado Dominicano ya avanzó, lo pagaría Odebrecht. Sin embargo, algo que nosotros hemos reparado es que es un financiamiento gratis a Odebrecht, de 336 millones de pesos durante un año. Exacto. Y yo me puse a calcular anoche, si nosotros le aplicamos una tasa de un 5%, solo un 5% en dólares, ¿verdad? Que es razonable. Durante un año, a 336 millones de dólares, da 13.4 millones de dólares. Aportado de manera gratuita. Gratuita, porque Odebrecht va a usar... Eso son 700 y pico de millones de pesos. Odebrecht va a usar 336 millones de pesos durante un año, como un amigo, mira, te presto esto y tú me lo das cuando tú puedas. Pero además, sumándole la diferencia cambiaria del año pasado para acá, de cerca de 2 puntos a 336 millones de pesos, son 12 millones de pesos más. El tollo... El tollo que están tratando de enmendar es de tal naturaleza que en el acuerdo que firmó la Procuraduría General de la República con la Odebrecht, el Estado Dominicano se compromete a no someter a la Odebrecht a la justicia, pero en ese acuerdo no especificó que la Odebrecht no podía someter al Estado Dominicano, y sí lo sometió, y sí tiene bailando 708 millones de dólares más. Pero además... Que si se pagaran, entonces, llegaría prácticamente a 3 mil millones de dólares la planta de Punta Catalina. Y eso es lo que nosotros decimos, que va, muy probablemente, que llegue a los 3 mil millones de dólares. Pero además, Odebrecht no cumplió tampoco con ese acuerdo con la Procuraduría, porque... ¿En qué lo violó? Bueno, como se ha revelado recientemente en el Consorcio Internacional de Periodistas, hay 39, ustedes lo han trabajado aquí, 39.5 millones de sobornos adicionales, por encima de los 92 millones... En Punta Catalina. En Punta Catalina. Sí. Entonces, Odebrecht y sus funcionarios no informaron sobre eso. Hay informaciones que quedaron ocultas. Entonces, es decir, sí, en eso entonces Odebrecht violó el acuerdo firmado con la Procuraduría. Ahora, ¿la Procuraduría le va a reclamar esa violación? No lo va a hacer, porque esto es un tinglado, Javier Yuchi, esto es un tinglado, que viene Palacio Nacional, CDE, Procuraduría, Cámara de Cuenca. Es como una mesa de cuatro patas para encubrir todas estas irregularidades. Nosotros hemos insistido en que además de lo pagado por Odebrecht como soborno, está el tema de las sobrevaluaciones y precisamente se solicitó desde la Procuraduría General de la República a la Cámara de Cuentas que hiciera auditoría a las demás obras que habían sido contratadas con Odebrecht acá desde el año 2003. Supuestamente la Cámara de Cuentas está haciendo esa auditoría, pero no termina de concluir con ese trabajo. ¿Han investigado ustedes qué ha estado pasando con esto? Bueno, como decía la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana, que somos ciudadanos voluntarios, hay que aclararlo esto al pueblo dominicano. Sí, sí. Que somos profesionales ciudadanos dominicanos, que somos voluntarios, lo tanto que tiene Participación Ciudadana. Le damos seguimiento a las auditorías de la Cámara de Cuentas y hasta ahora no hemos encontrado ninguna auditoría que tenga que ver con estas obras. Con las obras de Odebrecht, sobre todo en el gobierno de Danilo Medina. Y hay que señalar que de acuerdo a estudios que se han hecho en otros países después que surgió todo este escándalo de Odebrecht, que las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht han estado estimadas entre 25 y un 30%. Aquí sobrepasa según datos preliminares que hay. Entonces es evidente que esas obras han estado sobrevaluadas, porque ¿de dónde viene el soborno? Claro, el soborno no es un regalo. Es decir, tú le das un dinerito al funcionario que traiciona al Estado y al Estado tú le sacas 10 veces lo que le dices. Y le da a la empresa luz verde para que le saque al Estado todo lo que quieras. Claro, de acuerdo a los datos que están aquí en este informe de Participación Ciudadana, en el caso de Perú y Brasil, los sobornos de los 10 países, de los 10 países de América Latina y los dos africanos, Angola y Mozambique, hubo sobornos de 700 y pico millones de dólares, ¿verdad? Pero la Odebrecht extrajo, en comparación con esos sobornos, 1.400 millones de dólares adicionales. Es decir, que paga porque hay sobrevaluaciones. Eso es una contratación. Y la Cámara de Cuentas se resiste a investigar, a auditar las obras para establecer esa sobrevaluación. Por ejemplo, esta que es la primera que se menciona, ¿no tiene ningún tipo de comprobación de los costos de las obras? No, no. Esto, como nos decía un miembro de Participación Ciudadana, ayer en una reunión, esto no llega ni siquiera a un informe. A un informe. No a una investigación especial ni a una auditoría. No llega a un informe. Porque no tiene los soportes, no tiene las notas. No discute nada. Simplemente acepta lo que la CDE lo llevó a una oficina, a unos archivos y comprueben ahí. Y ellos dicen, sí, mira, aquí dice que se pagaron tanto y aquí está el pago. Entonces, punto. Y si esto es un adelanto de lo que van a hacer las demás auditorías, bueno. Esto es una burla. Esto es una burla porque estamos hablando de 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos que puede llegar a cerca de 150 mil. Si perdemos el arbitraje de 708 millones, ¿verdad? Más todos los gastos adicionales que la CDE está haciendo y que no están aclarados en el informe especial, vamos a llegar a 3 mil millones. O sea, que es las dos plantas que nos van a salir más caras, pero que no están entregadas formalmente. En violación al contrato. Otra cosa que nosotros en 30 segundos exigimos es que se aclare el punto del acuerdo marco que dice que por cada día de retraso de entrega de las obras, hay una multa de 220 mil dólares diarios a Odebrecht. ¿Qué ha pasado con eso? Claro que exigimos que esa aclaración también sea. Muchísimas gracias, Faustino Collado, por estar con nosotros hoy compartiendo los resultados de esta evaluación que hicieron de la investigación especial de la Cámara de Cuentas. Gracias a ustedes por acompañarnos y les invitamos a que mañana, nueva vez, a partir de las 6 de la mañana, estén con nosotros.